Secretario de Gobierno del Departamento del Cesar, balance del Consejo de Seguridad aquí en la ciudad de Aguachica. Lo primero que organizamos a nombre de la gobernación del Departamento del Cesar fue mandarle un mensaje, primero reprochar el delito del secuestro que se ha dado en el municipio de Aguachica, aquí en el municipio de Aguachica que venimos a hacer este Consejo de Seguridad. Solidarizarnos con las familias de estas personas secuestradas y mandarle un mensaje de institucionalidad. Aquí estamos unidos, el GAULA de la Policía Nacional, el GAULA del Ejército, Fiscalía del Magdalena Medio que hizo presencia precisamente aquí en Aguachica, la Policía y obviamente la institucionalidad en los centros territoriales de la Alcaldía de Aguachica y obviamente la gobernación del Departamento del Cesar. Ampliar el radio de acción, tenemos información importante, pero viene más información. Más información donde presuntamente pueden estar estos secuestrados, donde se los llevaron. Y hemos, a nombre de la gobernación del Departamento del Cesar, hemos postulado hasta 50 millones de pesos por información certera que nos dé con la ubicación de estas personas secuestradas. Estas personas que merecen estar en el seno de su hogar y que con la ayuda de Dios van a regresar salvo a su hogar. Fortalecer, obviamente, es la presencia de un coronel del GAULA de Bogotá, que acaba de llegar precisamente aquí a Aguachica, con el objeto de articular, liderar esta investigación de manera profunda. Pronto, con la ayuda de Dios, tendremos resultados. Secretario, ¿hay hipótesis sobre estos secuestros? Pues, bueno, presuntamente, de acuerdo a la información, presuntamente es el ELM. Hay que confirmarlo. Es la línea de la investigación que se está haciendo en todo el sur del Departamento del Cesar. Tenemos la cooperación importante del PUDRA, que es la Brigada 30 del Ejército, con el norte de Santander. Se está trabajando con el sur de Bolívar. Un trabajo bien articulado con toda la institucionalidad. Gracias. Gracias.